Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Donan teléfonos inteligentes a personas con problemas visuales que han sido detectadas en los monitoreos por Azcated. Es la doctora Hilda Monzón, jefa de jornada de Visualiza, quien nos amplía. Muy bien, gracias a Intelab, que nos donó 10 preciosos teléfonos inteligentes que traen aplicaciones para uso en escolares que tienen dificultades visuales marcadas, baja visión, que tienen agurezas muy altas y que necesitan mejorar la calidad de imagen o que en algún punto necesitan tener también, por áreas de penumbra, que tienen dificultad para desplazarse los teléfonos. Tienen una aplicación que le va indicando por dónde debe conducirse, qué encuentra en su paso, una silla, un balcón, una puerta, le va indicando por dónde puede desplazarse. Hay una aplicación muy bonita que es una lupa también, que cuando necesita ver un texto puede servirle como lupa. Otra de las aplicaciones le describe el entorno, que hay una mesa, que hay una silla, que hay un vaso, hacia qué distancia está el vaso, de qué lado se encuentra el vaso. Eso les va a facilitar a ellos el poder tener más contacto con el medio ambiente. Igualmente tiene la opción de teléfono, tiene otra aplicación más que es muy importante, es la que les lee textos. Entonces ya solo están como en audiolibros, ¿verdad? Estas aplicaciones van a mejorar sus habilidades para el aprendizaje, de tal manera que puedan equilibrar un poquito con los niños en el aula normal. ¿La tecnología ya viniendo a reemplazar cosas como el bastón, no? Porque ya podemos ver que... En algún momento estaría reemplazando el bastón. Sin embargo, sin embargo, como trabajamos en Visualiza, en prevención de ceguera, no recomendamos el prescindir de él precisamente, sino tener un apoyo más. A veces van con el bastón, pero a distancia pudiera haber un espacio donde hay peligro, lo va a alertar y con su bastón lo va a terminar de completar para poder desplazarse. Esa es la importancia de estas aplicaciones. ¿Cuántos son los beneficiados y cómo hicieron para clasificar esta aplicación? Muy bien. Intelag nos donó 10 teléfonos inteligentes. Son estas unidades para 10 niños con procesos visuales avanzados de dificultad para poder ver. Los teléfonos vienen con un adaptador especial porque acá en Guatemala la entrada para la energía es diferente. El teléfono trae cámara para poder tomar fotografías. Tiene toda la tecnología actual para redes, va a poder tener un WhatsApp, va a poder tener un correo. Todo se les aperturó un correo de Gmail para que estén todos poder entrar a las aplicaciones sin ningún problema. El teléfono lo donó Intelag a Visualiza. Visualiza hizo contacto con Azcatel, que es una empresa, una organización no gubernamental que apoya en las comunidades. Jalapa conoce altamente a Azcatel. Ellos tienen la habilidad de ir a las comunidades, a los lugares lejanos y detectar estos problemas visuales. Ellos hicieron el contacto con nosotros y de esa razón estamos aquí. ¿Habrá alguna segunda entrega a futuro? Esperamos que Intelag nos siga apoyando. Ese es el deseo. ¿El costo de cada móvil más o menos lo tiene? Perdón, 5.000 quetzales aproximados, un poquito más. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net